Un total de 11.014.000 pesos se logrará reforzar las acciones en materia de seguridad en los municipios que conforman a la región Huétamo, a través del Convenio del Fondo para el Fortalecimiento de la Paz Porta Paz. Así lo dieron a conocer el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, y el secretario de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes, durante la reunión regional para el desarrollo realizada en el municipio de Huétamo. El mandatario michoacano destacó que gracias a la estrecha coordinación con los ayuntamientos, se logró una bolsa total de 810 millones de pesos conjuntos para la aplicación del Forta Paz en todo el territorio estatal, lo que derivará en mejores resultados para el ácido michoacano y generará espacios libres de hechos ilícitos. El Forta Paz tiene un recurso ya asegurado y etiquetado en el presupuesto, el cual proviene del impuesto sobre la nómina y el 30% lo aportan los municipios. Los invito a que presenten su proyecto o los ayuntamientos que aún no lo hacen. Estén seguros de que todos los municipios van a recibir apoyo del Forta Paz. Este es nuestro compromiso con ustedes, aseveró Ramírez Bedoya. Informo para Red 113, Javier Mogaña.